No entiendes nada. Pues explícamelo. No tengo por qué hacerlo. No, claro. Tú nunca explicas nada. Y luego me dices que yo no entiendo. Como cuando querías separarme de mis amigos. ¿A qué viene eso ahora? Ya te dije por qué lo hice. Me lo dijiste después. Después de raptarlos. Después de asustarnos a todos. Después de luchar conmigo. Cuando Mike le recrimina que raptó a sus amigos, está relatando sucesos que transcurrieron en el final de la temporada 1, donde Mike.exe secuestró a Willy Perro y a Trollino. Sinceramente, todavía no me queda muy claro por qué lo hizo. Supongo que buscaba alguna forma de despertar los poderes ocultos de Mike. Creo que voy a tener que mirar de vuelta todos los capítulos. O leer el libro de Mickey Crack, donde hay mucha más información que no sale en los capítulos. Eso es verdad. Eso es verdad. Eso es verdad. El huesito escondido está bastante difícil, pero luego de mirar y mirar, lo encontré. Está en el minuto 4 con 49 segundos, debajo de la mesita de luz, que tiene la foto de lo que parece ser Roberta tomando mate. El segundo hueso está en el minuto 1 con 56, arriba de la mesa, junto al florero. Ahí, ahí. ¿Lo ves? ¿Lo ves? ¿Qué cantidad de huesos que hay por la casa? Supongo que estarán de moda. ¿Para qué o qué? ¿Qué cantidad de huesos que hay por la casa? ¿Qué cantidad de huesos que hay por la casa? ¿Qué cantidad de huesos que hay por la casa? ¿Qué cantidad de huesos que hay por la casa? ¿Qué cantidad de huesos que hay por la casa? ¿Qué cantidad de huesos que hay por la casa? ¿Qué cantidad de huesos que hay por la casa? ¿Qué cantidad de huesos que hay por la casa? Gracias.